A la costa brava. Arelo. ¿Podrías llevarme? A la costa brava. ¿Qué tal, Luisa? Soy yo. A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia. No sé si voy a poder ir. Me ha salido un curro. Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Está jodido, pero muy jodido, ¿eh? Véatela. De hecho, voy a ver unas como esas grullas. Tengo que ampliar el viaje. ¿Y a dónde tienes que ir? Al delta de Danubio, en Constanza, Rumanía. Es que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa. Te pagaré bien. ¿Cómo de bien? Lo tuyo con la carretera es muy fuerte. Que te diste una hostia, ¿no? ¿Cómo anda? Está buena, ¿eh? Todo uno para lo tuyo. He ligado. Hacía tiempo que no ligaba. ¿Es Colombo el tu vero nombre? Teniente Colombo. De homicidios. Mi hijo Juan quiere ser músico. La semana pasada fue su cumpleaños y me olvide. ¿Me merezco o no me merezco que su madre me echara de casa? Soy un pucho desastre. Tienes que ir con él. Tu amigo no está bien. Perdona. Algunos asomamos presos. Que llevo mucha marihuana en la mochila. ¿Qué cojones haces aquí con esto? Porque esto no es suiza. ¿Qué haces aquí? ¿No teníamos tanta prisa? Esto lo vamos a acabar. Soy un cobard. Le paso por los huevos el teatro. Toma. Son tuyos. Y llevas a tu niño a la albufera. A ver pájaros. En freshman. Aujourd'hui perdus. Je me quedé. Gracias.